Residentes del barrio Aguas Claras denuncian que en los últimos meses el parque del barrio ha sido empleado como un espacio para el consumo y venta de sustancias ilícitas por parte de diferentes individuos. Hacemos esta denuncia, este llamado a las autoridades distritales para que nos ayuden con esta situación que se nos sale de las manos en el barrio Aguas Claras. Resulta que en los últimos meses hemos tenido la presencia, la visita de jóvenes a nuestro parque que vienen no a hacer deporte sino a vender, a consumir sustancias, se citan para peleas, para riñas y pues aprovechan los momentos de soledad a algunas horas de la noche para cometer algunos hurtos. La comunidad hace este llamado para que por favor nuestro parque vuelva a ser un epicentro del deporte, del baloncesto y no de este tipo de actividades que interrumpen la tranquilidad de nuestro barrio. Habitantes del sector relatan que la sensación de inseguridad ha incrementado y que los niños adultos mayores no pueden emplear el parque con total confianza. Los olores fuertísimos durante toda la noche llegan a la mayoría de las casas de nuestro barrio. Nosotros hacemos este llamado de auxilio porque queremos recuperar nuestra zona, nuestro parque para que nuestros niños puedan ir a jugar, para que nuestros adolescentes puedan hacer deporte, para que nuestros adultos mayores puedan caminar con tranquilidad sin temor a que puedan ser robados. El lugar, además de ser empleado para el consumo y comercio, también está siendo utilizado para riñas, por lo que los vecinos piden que se le devuelva la tranquilidad al barrio.